Hola, ¿qué tal? Los saludo desde los juzgados de Paloquemao y a esta hora la Fiscalía General de la Nación solicita a un juez de conocimiento de Bogotá que condene a Jessy Quintero y a Laura Moreno por el caso de Luis Andrés Colmenares que fue registrado en el año 2010. En estos momentos la fiscal del caso está presentando un resumen de todas las pruebas que se han registrado en estos últimos seis años que demostrarían que estas dos mujeres son culpables. Escuchemos cuáles fueron las palabras del padre Colmenares. Vamos con las mismas convicciones, creemos en Dios y confiamos en la justicia. De ahí que al determinarse la verdad en estas audiencias de alegatos de conclusión también se establecerán las responsabilidades y con base en esas responsabilidades empezaremos a establecer ya de manera precisa quienes determinaron y le ocasionaron la muerte a Luis Andrés. Cabe recordar que en este caso quedó absuelto Carlos Cárdenas ya que no se comprobó su presencia en el Parque del Virrey ese 31 de octubre del 2010. Esta es toda la información. Me despido desde Bogotá. Informa María Alejandra Manrique. Gracias. Gracias. Gracias.